La Secretaría de Educación en Chiapas afirmó que el 1% de los centros educativos en el estado han retornado a las actividades, especialmente en las zonas de mayor marginación. Sin embargo, en la capital chiapaneca también se ha presentado esta situación. Desde que inició esta semana, alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Plantel 34, en el fraccionamiento real del bosque, han regresado a las aulas. Lo anterior con el consentimiento de docentes, alumnos y padres y madres de familia. Hoy miércoles nos toca a los terceros y divinen al grupo entero, si son 30 nos dividen en 15, 15 en un salón y 15 en el otro salón. Todos tienen que llevar obligatoriamente el trabajo. Nos pidieron un papel en que los padres autorizaran el permiso de que regresamos a clase. En tanto, las autoridades educativas señalaron que no habría sanción para los centros que decidan retornar, a pesar de no estar permitida esta actividad en semáforo amarillo. Pues es una determinación conjunta e incluso si Chiapas llegara a cambiar a color verde en el semáforo epidemiológico, quienes decidan no regresar a clases podrán no hacerlo. En todo el estado, el 1% de las escuelas son las que están de manera extraordinaria regresando a clases. En común acuerdo con padres de familia y directores. Ah bueno, ¿y esto por parte de la Secretaría aplica alguna sanción? No, no porque está con mucha libertad dándose esto. O sea, aquí la decisión la están tomando los padres de familia más que nada. La Secretaría de Educación Pública afirmó que Campeche y Chiapas podrían ser los primeros estados en retornar a clases presenciales en los próximos 15 días, dado que están muy cerca de que su semáforo sanitario por COVID-19 se determine en color verde. En este regreso, el 50% de los alumnos asistirán de manera presencial a los planteles los días lunes y miércoles, mientras que la otra mitad lo harán los martes y jueves, a fin de poder mantener las mejores condiciones para una sana distancia entre la comunidad escolar. En este regreso a clases se establecerán filtros sanitarios, uno el familiar, posteriormente al ingresar a la escuela y uno más en el salón de clases. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.